Asqueroso delincuente, porque no lo puedo tener ningún respeto más que decirle asqueroso delincuente, sirviéndose del techo del vecino colindante, metiéndose por debajo de un bollero eléctrico, con este cuchillo que te estoy mostrando que se lo dejó olvidado, destrozó el equipo de aire para llevarse un metro y medio de cobre. En esta oportunidad llamamos a la policía, demoró 25 o 30 minutos en llegar, y cuando me preguntaron, ¿y cómo fue? Y le digo, hermano, ya está en su casa, ya se fue, vayan a dar una vuelta, se encuentran a un muchacho así, con esta característica y tiene un caño, ese caño es mío. El día sábado a la una y media de la mañana, un delincuente, valiéndose del techo del vecino, nos rompió el equipo de aire llevándose uno de los caños, e hicimos la denuncia, nos hicieron la nota, hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance, y este mismo delincuente, el mismo, el día de ayer, esta madrugada, se hizo presente nuevamente y se terminó de robar y romper lo que faltaba. Acá todos los vecinos estamos bajo un flagelo de la delincuencia y la verdad que la presencia policial y el acompañamiento de las autoridades es nulo, nulo. Acá lamentablemente nos cuidamos entre los vecinos. Yo soy comerciante hace 36 años en la zona, tengo una ferretería, me han robado, viste que en la ferretería habitualmente se dejan las cosas afuera, escaleras, estando yo adentro del negocio, o sea, con una libertad, una impunidad, trabajan los ladrones acá. Nunca se ha vivido la inseguridad como se está viviendo en el último año y medio, es impresionante. No ha quedado casa sin que le roben el medidor de agua y el medidor de gas, simplemente para sacar dos tuercas de bronce. Ya le ponemos rejas en los medidores de gas, cemento al medidor de agua y uno después tiene problemas con la gente de Aguas Cordobesa. No podés salir a hacer una compra, a las 8 de la noche no podés salir más. ¿Y sabés cuándo están los policías acá? Los días sábados a la tarde y domingos a la tarde pasan muy despacito mirando para todos lados para hacerse ver, porque el día sábado y domingo la gente está más en la calle, pero durante la semana cuando se le necesita o cuando hay oscuridad, desaparecen, no hay un móvil. Y si uno lo llama en el grupo que tiene barrial de seguridad, empiezan a preguntar ¿y cómo estaba vestido? ¿y qué tenía? Y hasta que vinieron, el delincuente está en su casa. Y yo te digo sinceramente, yo siento que esto es una zona liberada. Gracias.